Hola, les habla Magali Prada del Grupo Metafísico Caracas. Este primero de mayo se conmemora un aniversario más de la coronación del amadísimo maestro Saint Germain como rey de la edad dorada y avatar acuarios. Fecha importantísima, memorable para todos los estudiantes de la enseñanza metafísica y todo en cualquier lugar del planeta Tierra donde se conozca la existencia de este ser de luz debemos estar agradecidos y celebrar con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha alegría esta fecha que para nosotros es tan significativa. Pues les mando un saludo, un abrazo cordial y recordarles que todos los primeros de mayo es una fecha grandiosa para nosotros. No nada más los primeros de mayo, todos los días son importantes para recordar las enseñanzas del amadísimo maestro Saint Germain. Un abrazo para todos y feliz primero de mayo.